La iniciativa Pampa Azul tiene que ver con la recuperación desde el punto de vista científico del mar argentino y del acántico sur en general. Prácticamente todos los sectores de gobierno van a tener participación en este, que es el primer proyecto encarado a través de la estructura del Gabinete Científico Tecnológico Nacional, el GACTEC. Durante mucho tiempo, prácticamente toda su historia, Argentina estuvo mirando hacia el interior, basado en sus recursos agropecuarios, como base de su economía, y hoy por hoy tenemos que asumir la responsabilidad de custodiar y hacer un uso sustentable de los recursos marinos. Y esto requiere recabar información y que permitan tomar decisiones adecuadas para la sustentabilidad de estos recursos que, de acuerdo a todos los indicadores, van a ser críticos en las décadas que siguen. Es una manera de hacer una soberanía que es científica. Creemos que esto va a ser visto a posteriori como un hecho histórico, porque es la primera vez que Argentina encara en forma sistemática estudios sobre el Atlántico Sur. Gracias. 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 Gracias.